Hoy te mostraremos fácilmente cómo armar y desarmar un corral para bebé. Después de sacarlo de su maleta de viaje empieza lo interesante. Coloca a un lado todos los accesorios del corral. Aquí viene la parte más importante para abrir tu corral. Mantén el centro del corral siempre arriba, no lo bajes antes. Abre los laterales sin forzar el corral, ellos se aseguran con solo levantarlos. Siempre mantén arriba el centro del corral. Después de que hayas asegurado los laterales, simplemente bajas el centro y ya tu corral queda completamente abierto. Ahora procede a colocar los accesorios. Aquí colocas el segundo nivel. Colocas las varillas que aseguran el segundo nivel. Cada una tiene forma de enchazar. Son cuatro partes y las colocas como aparece en la imagen. Ya tenemos el corral listo para colocarle su segundo nivel y para poder acostar al bebé. El cambiador tiene unas aletas laterales las cuales ajustas en los bordes del corral y con esto queda asegurado el cambiador del bebé. Igual pasa con el móvil del corral. Lo aseguras de las partes laterales y queda totalmente asegurado. El toldillo es igual de fácil. Lo colocas, lo extiendes a lo largo del corral y él queda asegurado. Para desarmar tu corral es igual de fácil. Recuerda, siempre la parte del centro debe estar arriba, tanto para abrirlo como para cerrarlo. Subes la parte del centro y ahí sí puedes hacer presión en los laterales y el corral se cierra fácilmente. Sin forzarlo, él cierra fácilmente. Después de cerrar tu corral, lo empacas en la colchoneta, luego lo metes a la bolsa de viaje y así de sencillo puedes llevarlo a donde quieras. Llevas la cuna de tu bebé a donde quiera que vayas. Así de fácil, cerramos la cuna de tu bebé y podemos llevarla a donde quiera que vamos. Llevas la cuna de tu bebé.